muy buenas pues cuál es el reto esta semana el reto esta semana es que un minuto cada hora cambiamos la posición sobre todo si estamos sentados o si estamos de pie hacer unos estiramientos porque esos estiramientos van a hacer que nuestro cuerpo vuelva a sentirse más más ágil más flexible y el buffer de estrés que tenemos al estar en una misma posición lo vamos a liberar que igual que cuando hacemos ejercicio y luego hacemos esa vuelta a la calma pues si pasamos un montón de horas sentados y vamos metiendo cada hora un minuto de estiramientos esto va a hacer que ese ese tiempo que estamos en una misma posición no nos afecte tanto porque a nuestro cuerpo no le gusta estar mucho en una posición no hay una posición perfecta de estar sentado no porque realmente cuando estás sentado siempre una misma posición por muy perfecta que sea al final estás machacando ciertas estructuras y tu cuerpo quiere estar en movimiento todo el rato que podemos hacer para estirar pues os voy a enseñar un par de estiramientos facilitos que lo podemos hacer igual que estoy ahora en vaqueros no necesitáis nada más pues simplemente levantarnos y estirar un poco la parte de delante toda esta parte que tenemos así estar sentados encogida pues lo que vamos a hacer es igual que cuando andamos echamos un paso adelante y bajamos un poquito el tronco recto y vamos a contraer aquí viene el glúteo que lo tenemos dormido bajamos un poquito y ya está cambiamos de pierna aquí contraemos notamos como se estira toda esta parte de delante vale esto lo podemos hacer en la oficina no hace falta que estemos en ningún sitio y ya está que más pues podemos hacer este de las manos que las manos al estar delante de un ordenador siempre se nos quedan las muñecas vale podéis trabajar un poco aquí para que trabajen los antebrazos las muñecas vale los dedos y este que me gusta mucho que es simplemente tener la mano hacia atrás y así lo que hacemos es echar el hombro hacia atrás trabajar tener la espalda recta y cambiamos de mano este lo podéis hacer sentados en una silla en coche andando por la calle es tan fácil como esto no tiene más mayor misterio veis pongo la mano no hace falta que llegue al máximo y abro un poco y separó vale pues ya está y como no si hacéis algo de abrir os perfecto un minuto o 30 segundos cada poco tiempo puedes intercalar uno u otro y ver qué es lo que más os interesa si tenéis el cuello tenso pues igual esto lo podéis hacer en cualquier momento os animo a practicarlo y nada si os ha gustado pues ya sabéis seguirme en las redes darle a la campanita para ver otros vídeos y y ya está algún yogur a estirar